BB-2445, estamos hablando en Chrysler Liberty, modo 2004, color plata. Esta manera presenta daños en parte delantera, dañando cofre, marco radiador, faros, parrilla, salpicadera izquierda, con daño en fascia, radiador, tolvas de motoventilador. Lantas delanteras, con rines de aluminio y un cuarto, o menos un cuarto de vida de llanta. Cofre con daño, costado lateral, izquierdo, no presenta daño en puertas, y parte trasera en lienzo, el lado izquierdo. Puerta cajuela sin daños. Parte trasera, costado lateral derecho, no presentan daños. Como mencionamos, presenta daño en marco radiador. Tolva de motoventilador, radiador, cuenta con batería, computadora. Tolva y ventiladores con daño. Tocamos un nivel de aceite. Cuenta con buen nivel. Chocamos, líquido de transmisión también. Parcando buen nivel. Vamos al interior de la unidad. Hidros eléctricos. Presenta daño en bolsas de aire, tanto en tablero como en volante. Se va a sentir en buenas condiciones. Marcaremos. ¡Suscríbete! ¡Gracias!